Un accidente de tránsito ocurrió en el municipio de La Paz, Cesar, la noche de este martes. El suceso ocurrió luego de que el conductor de uno de los vehículos perdiera el control e impactara contra otro carro. Por fortuna, en el hecho no hubo personas lesionadas. Este acontecimiento ocurrió en la vía que de La Paz conduce a Valledupar. Al parecer, uno de los conductores de los vehículos involucrados perdió el control al volante y chocó contra otro, ocasionando daño en una infraestructura. Del hecho, ninguna persona resultó lesionada. Habitantes de la zona piden reductores en la vía para evitar accidentes fatales.